Este episodio está especialmente dedicado a unos amigos de la infancia con los que hace unos meses me tomaba una hamburguesa en una de las mejores hamburgueserías de Barcelona, desde mi punto de vista. Si quieres saber cuál es, espérate al final del episodio y te digo el nombre. En esa cena hablamos de muchas cosas, pues lo normal cuando te juntas con tus amigos, pero surgió un tema que al principio generó risa y luego la risa llevó al debate. El tema en cuestión fue la psicología y la ciencia y si la psicología era o no era una ciencia, que la verdad probablemente desde mi punto de vista no hay debate, pero no os miento si alguno de mis amigos se rió como diciendo ¿psicología? ¿una ciencia? ¡Me estás tomando el pelo! Así que hoy vamos a tratar de profundizar en el tema y aclarar el misterio. ¿Es la psicología una ciencia? ¡Empezamos! Esta anécdota de mis amigos no es un caso aislado y lo cierto es que, pesar que la psicología no es una ciencia, es algo que se repite bastante. De hecho, si vamos al estudio de 2018 que realizó la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología sobre la percepción de la psicología como disciplina científica, atención, solo un 22% de los encuestados respondió muy seguro que la psicología sí puede considerarse una ciencia. Y ahí debemos sentirnos afortunados, porque en la réplica de 2020 a la psicología ni siquiera se la nombraba. Si la propia Fundación Española para la Ciencia no incluye la psicología en sus encuestas, pues seguramente mal empezamos. Así que, ¡basta de confusión! ¿Por qué no has hecho esto, Freud? Hoy vamos a descubrir qué componentes convierten a las disciplinas en ciencias y cómo la psicología cumple con todas y cada una de ellas. La psicología es la disciplina que estudia la mente humana y su comportamiento. Eso es lo que conoce, pues, la mayor parte de la gente, todo el mundo, básicamente. Lo que ya no es tan conocido es que los psicólogos también se dedican a investigar los procesos mentales, las sensaciones y las percepciones. Es decir, la psicología intenta explicar por qué una longitud de onda de 650 nanómetros es lo que conocemos como el color rojo. O qué mecanismos mentales permiten que tú sepas que si alguien se tapa la cara con las manos, esa persona sigue teniendo su cara intacta, aunque no la estés viendo. O porque se te riza la piel, si quien te gusta te dice, te quiero. Todo eso también es objeto de estudio de la psicología. ¿Todo esto implica que sea una ciencia? Pues no, eso determina el marco de estudio, el interés. La astrología, por ponerte un ejemplo que me viene a la cabeza, también tiene un marco de interés, pero, atención, spoiler, no es una ciencia. Por lo tanto, la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es una ciencia? Vámonos al diccionario, a la RAE, donde si buscamos el término, veremos la siguiente definición. Dice lo siguiente, dice, Una ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. En resumen, para que una disciplina pueda considerarse una ciencia, debe cumplir tres criterios. En primer lugar, que haya un objeto de estudio concreto, lo que en ciencia se conoce como epistemología. En segundo lugar, que exista un marco teórico que sustente las hipótesis, esto es, que lo que se estudia se pueda explicar de forma razonada. Y en tercer lugar, que el estudio se haga mediante una metodología estructurada y fácilmente replicable, medible y cuantificable. Es decir, que dos personas distintas, en distintos países y con distintas culturas, puedan hacer el mismo experimento de la misma manera y dando los mismos resultados o parecidos. ¿Cómo la psicología cumple con los tres criterios? Pues, como dijo ya que era el destripador, vamos por partes. La epistemología de la psicología es muy clara. El estudio del cerebro y sus procesos cognitivos. Tanto los que vemos desde fuera, como por ejemplo el comportamiento de una persona, o como reaccionan a ciertos estímulos. Como los que no vemos, como por ejemplo, como nuestra mente almacena los recuerdos, los clasifica y los recupera. Números de teléfono, ¿para qué los necesita? Están en su móvil. ¿Y en la nube, compañera? ¡Olvídalos! Tengo cuatro años de clases de piano. Está bastante apagado. ¿Sabes qué? Guarda la paraelisa de Beethoven y va que... En el primer caso, el comportamiento, no hay duda de que se puede estudiar, evaluar y medir sin problema. Y eso es porque se puede ver, es tangible. No hay duda de que eso está sucediendo ahí. Pero, ¿qué pasa con los procesos cognitivos que no podemos ver? Este es precisamente el factor que hace que mucha gente piense que la psicología no es una ciencia. Porque, ¿cómo se estudia el funcionamiento de los recuerdos, o las emociones y los sentimientos? ¿Cómo medimos el amor? ¿O cómo medimos la felicidad? ¿En serio se puede estudiar, incluso medir y evaluar conceptos tan intangibles y abstractos? Pues sí, la verdad es que sí que se puede. Y no es cuestión ni de trucos ni de magia. Es cuestión de metodología y procedimiento. Que, como hemos visto antes, es el tercer criterio que hace de una ciencia lo que es. Para poder estudiar este tipo de constructos, los psicólogos creamos definiciones operacionales que primero se validan y luego se aprueban. Estas definiciones son las que permiten categorizar los conceptos y transformarlos de abstractos a concretos. Y esto no es algo que se haga solo en psicología. En realidad, es algo que se hace con prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano. Mira, por ejemplo, este conjunto de formas. Las personas que hablan español le dan la palabra mesa porque hace tiempo, cuando se creó la lengua castellana, se acordó una norma en la que las figuras M, E, S y A se leen como mesa y juntas forman la palabra mesa. En cambio, si ves esto, pues muy posiblemente te quedes igual. Solo ves figuras y formas, pero no tienen ningún significado para ti. Para ti es un conjunto abstracto. ¿Para una persona que habla tailandés significa mesa? Pues en psicología pasa lo mismo. Entre los profesionales se acuerda una serie de normas y criterios para cada constructo y a partir de ahí se pueden estudiar, medir, cuantificar, reproducir y predecir conceptos como las emociones y los pensamientos. Ahora bien, debemos aclarar que estas definiciones no son verdades universales. No sirven para poner etiquetas y además los criterios para cada constructo pueden ir variando a lo largo del tiempo. Incluso pueden diferir entre autores. Por eso muchas veces encontramos distintas definiciones para un mismo constructo. Esta es una de las principales críticas a la psicología y algo de lo que hablaremos más adelante. Dicho esto, la utilidad de estas definiciones sirve para facilitar la comunicación entre profesionales de la psicología. Igual que hemos visto que el lenguaje sirve para que dos personas que hablan el mismo idioma se entiendan entre ellas. En resumen, que las normas y criterios para cada constructo son un medio para poder estandarizar el estudio de la psicología y hacer la objetiva, tal y como debe ser una ciencia. Pero, por muy estandarizados que estén los conceptos, ¿cómo se mide una emoción? ¿Cómo mides un pensamiento? Pues verás, aquí te voy a dar una información que tal vez te sorprenda y es que todo en esta vida se puede medir. Todo. Lo único que necesitas es algo que medir y una herramienta de medición que sea válida y fiable. Imagina que quieres hacer una tarta y necesitas medir el peso de los ingredientes para que te salga perfecta. ¿Qué usarías? ¿Un termómetro o una báscula? Bueno, para medir la masa de las cosas, pues ya lo sabemos todos. La herramienta válida es la báscula. Intentar saber cuántos son 250 gramos de harina con un termómetro, pues ya sabes que no tiene ningún tipo de sentido. Bien, ahora imagina que haces la tarta por la mañana y a la hora de medir cuánto pesa una taza de harina te marca 250 gramos. Otro día haces la tarta por la tarde y esta vez, por la misma taza de harina, la báscula te marca 100 gramos. Y si lo intentas por la noche, atención sorpresa, son 350 gramos. ¿Qué está pasando? Pues que esa báscula no es fiable. Para que lo fuera debería marcar siempre 250 gramos por una taza de harina. Es decir, siempre el mismo peso para las mismas condiciones. Así que para que una herramienta sea válida y fiable, debe servir para medir lo que se supone que quieres medir y que siempre ve el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. Si no es así, no sirve. En psicología tenemos muchas herramientas válidas y fiables. Desde los cuestionarios, como los que se usan en los test de personalidad, hasta aparatos más complejos, como los de MRI, FMRI, CT o PET de neuroimagen, para ver qué zonas del cerebro están más activas cuando se presenta determinado estímulo o directamente cuando piensas en algo. En cambio, otros recursos, como los sueños, no son ni válidos ni fiables. Nadie puede predecir el comportamiento o futuro de una persona a través de sus sueños. Que hayas soñado que te comes un bocata de calamares subido a una palmera en lo alto del Everest mientras llueven piruletas, pues no significa nada. Así que por favor, la próxima vez que te encuentres un psicólogo, no le preguntes por tus sueños. ¿Y por qué es importante tener herramientas válidas y fiables con las que poder medir, cuantificar y replicar resultados de forma objetiva? Porque todo ello nos lleva al criterio 2 de la ciencia. El de que exista un marco teórico que pueda explicar los fenómenos de forma razonada, con datos en la mano. Nada de inves raros, ni suposiciones, ni creencias, ni cosas por el estilo. Ahora bien, ¿todo este estudio objetivo significa eso que en psicología no podemos equivocarnos? Pues no, evidentemente que no, pero es que la única ciencia exacta son las matemáticas. Igual que todas las demás ciencias, la psicología utiliza un sistema hipotético-deductivo para el estudio. Observamos un fenómeno, creamos una hipótesis de por qué puede pasar y la comprobamos a través de estudios y experimentos. ¿Que nuestra hipótesis se cumple? Pues genial. ¿Que no? Pues seguimos investigando. Lo que sí es verdad es que, en comparación a otras ciencias, la psicología aún está en pañales y, por supuesto, aún tenemos muchísimas limitaciones. Una de las críticas más utilizadas para invalidar la psicología como doctrina científica son los métodos experimentales, algunos de los cuales todavía se quedan en la superficie de muchos fenómenos. Es cierto que el objeto de estudio de la psicología es complejo y que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero la ciencia, nunca mejor dicho, avanza rápido, lo que nos permite ir mejorando nuestras herramientas para adquirir un mayor conocimiento y unas mejores prácticas. Sin ir más lejos, nadie diría que la física no es una ciencia y, sin embargo, hasta hace apenas 10 años no se descubrió el bosón de Higgs. Los agujeros de gusano todavía son una hipótesis, nunca se ha visto ninguno, no se ha demostrado su existencia, pero los datos predicen que ahí están. Y pese a no poder demostrarlo, nadie se atrevería a debatir si la física es una ciencia o no lo es, ¿verdad? Pero dejando a un lado los métodos científicos, lo que más daño hace a la percepción de la psicología como ciencia, como delante al principio, es la falta de unanimidad entre las distintas escuelas. Y no estamos hablando solo de falta de unanimidad, sino que hay incluso una clara rivalidad como la que tenían Edison y Tesla. Pero esto daría para otro vídeo y si queréis que lo hagamos, nos lo decís en comentarios. Así que en resumen, la psicología sí es una materia científica. Tenemos un área de estudio y herramientas de trabajo válidas y fiables que nos permiten hacer estudios objetivos, estructurados y replicables, con los que apoyar hipótesis con razonamientos bien fundamentados. ¿Perfectos? Pues todavía no. Bueno, si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, dejarnos un comentario y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre Puedes Practicar Surf, tu podcast de recursos humanos. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web en globalhumancom.com, a través de nuestro link que tiene en Global Human Consultants y a través de nuestro canal de Telegram en Siempre Puedes Practicar Surf. Por cierto, la hamburguesería que os decía al principio es el OK de Sarriá. Puedes encontrar más información en oksarriá.cat. Si viajas a Barcelona y vas al barrio de Sarriá, no te puedes perder sus hamburguesas. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!